Si tú quieres conseguirte una buena rusa, tienes que irte a Siberia. Pero es más frío que aquí. ¡Más frío que aquí! Y, Amal, tú todavía tienes esperanza en esa nueva zona. No, pero hay que irte en el P. Oye, podemos ganarle a Costa Rica. ¿Costa Rica? Hace 25 años que no le ganamos a Costa Rica en una eliminatoria. Y un ataque es porque quiero ofrecerte una manda. Si Panamá clasifica el Mundial, te caso con una rusa. Tenemos que meter otro gol, sí o sí. ¡Aiga, preten atención! Aquí no ha pasado una juguetá. ¡Cobre aquí para todos! ¡Repechaje! 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 ¡Que suene la chicharra! ¡Que todo el mundo está aquí, va! ¡Que suene la chicharra! ¡Dónde por uno, que sopa! ¡Se acabó chicharra! ¡Se acabó chicharra! ¡No vamos a chicharra! ¡No vamos a chicharra! ¡Vas a chicharra! No sabes dónde estás chicharrammando, ¿verdad? ¿Vas a salir a salir de atrás chiche con el púr dos,los a carcer? Faes, pero le es un amigo 선생님. ¡Resa! ¡De cuida! ¿Quién te da mucho? Desnudate. ¡Mmm! Podoydi-ko-me. ¡Ajá! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Año! ¡Ninocca! ¡Ay! ¡Ay! Con razón escrito me aceptó la manda, porque esto no tiene nombre, loco. Las mujeres haciendo el pasito en la rosa. ¿En serio tú me estás diciendo que este es el estadio donde va a ser la inauguración del mundial? Donde Panamá va a jugar? Esto es histórico, brother. ¡Eres todo un putín! ¡Curiza! ¿Curiza? ¿S чем вы хотите curiza? У нас есть баклажаны, картошка, помидоры, огурцы, гречка, рис. ¡Curiza! 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 ¡Curiza!